Un beso de doces de aros y naciones tengo para compartir Guardo en él el calor de un velador mi dosis que bien podría ser de ti Las vertientes fluyen ya Todas nacen de tu verdad Grítalo Di lo que siempre soy Grítalo Di lo que siempre soy Cuando puedes conversar de frente con los dioses de igual a igual Entonces podrás decirles que vosotros tienes una manzana Tu derecho a denunciar Drogado de argumentación Grítalo De lo que siempre soy Grítalo De lo que siempre soy Drogado de argumentación Drogado 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 de argumentación Drogado de argumentación Drogado Drogado de argumentación